Tierra Candela Desde que empezamos juntos a ser parejas Y el fuego de tu amor solo fue una pieza Y no fue por ganar y ser algo más que nada más en tu colección Otros brazos sin amor te envolvieron Y el rujo de tus besos se rinieron Pero no, no soy esa que quiero vivir Como prensa de su amo y señor Ahora o nunca, es la hora de recomenzar Ahora o nunca, no te quedas donde vas Ahora o nunca Llévate a mí Desde lo que soy capaz por el amor de un hombre Si yo no le pido amor, con amor responde No soy esa flor Que colocas en cualquier arroz Que perfuma tu lecho de amor Te quieres como un niño quiere Haz un juguete Ahora o nunca, es la hora de recomenzar De esa hoguera cada vez más pequeña Te arden en tu corazón Ahora o nunca, es la hora de recomenzar Ahora o nunca, no te quedas o no te vas, ahora o nunca Ahora o nunca, es la hora de recomendar, ahora o nunca O te quedas o no te vas, ahora o nunca